let's continue boys episodio 3 de steel racing lo dejamos para aquí no dejamos un montón de objetos atrás pero no voy a volver atrás para recuperarlos vale así que vamos a continuar como podamos y esto mi primer contacto con el juego mi primera run no me voy a saber dónde están todos los updates para las pociones y todo eso así que tenerlo en cuenta antes de rajear en los comentarios episodios que van a estar disponibles cada dos días en principio ostras y bueno ya que el primer episodio ha tardado un montón en en procesarse y todo eso pues los programó para varios días después y ya está tampoco hay drama no vale nos están reventando un poquito bastante y ahora os comento he estado teniendo problemas con el mando no me lo detectaba y he tenido que reiniciar el pc pero bueno continuamos sin problemas ya sabéis que pronto en estos días va a haber una colabo con nixie gaming y a ver qué tal es ese mando que me han ofrecido que vale para steam vale eso ya no son mandos para switch aunque la mayoría de los mandos que tienen son para switch esta vez va a ser para pc así que siendo para pc y viendo el último que hizo revisión que era uno para un mando pro para la nintendo switch tenía bastante buena calidad espero que este sea similar y si es similar pues ya me lo quedo como mando principal que ya sabéis que hasta ahora estoy utilizando uno de easy smx pero se nota bastante de peor calidad que los de nixie gaming los de nixie gaming tienen un buen peso lo que estoy usando ahora pues no está mal del todo se nota que es plástico y te es ligero pero no me está dando fallos a ver la calidad de respuesta imagino que no va a ser la mejor del mundo pero ya sabéis el precio que tenían así que por eso en los vídeos siempre hago comparaciones con mandos de del mismo calibre o sea si nos ponemos a a comparar todos los mandos con el de el mando pro de nintendo switch original o el mando de xbox pues obviamente va a ganar el de xbox y el de nintendo switch por duración de la batería del mando de nintendo switch etcétera etcétera vamos a intentar pasar de los enemigos no quiero peleas no quiero problemas y simplemente pues investigar no vale bloqueado y si ya no se arrinconan pues tocará que darles una paliza eso es que va así me gustan las hachas que llevan hacha de fuego y ya me podrían dropear alguna vale hay que tener cuidado porque semana nos tira bolas bolas o cañonazos vale justo lo que no quería perder vida vale podemos hacer ataques mientras caemos es una maravilla el juego imagino que estará muy guapo en late game cuando ya sepamos controlar todas las armas y tengamos una que reviente muchísimo se podrá subir ahí tiene toda la pinta pero como hay por donde entrando por acá igual no no parece vial de aceite ordinario me sirve ah se me ha recuperado una cura o no no tiene pinta no así que bueno decidme vosotros estoy jugando a este juego o no el juego no está mal lo que pasa es que chupa demasiado pero bueno los que tengáis las nuevas consolas equipo serie x o playstation 5 os lo estaréis gozando a ver no es un juego que requiera bueno que requiera si porque en cuanto a gráficos se han pasado pero se nota que no es un souls souls como tal eh me han quemado vale aquí se nos puede liar parda me refiero a que no tiene el presupuesto de un souls como el de enrin eso se nota mucho en los mapas que son como cuadriculados lo que le pasaba al timisia pero bueno este está una escala por encima se parece más a los souls normales que a sekiro y timisia tenía más feelings de sekiro que de un souls normal tengo bastante curiosidad por el tema de las armas nuevas esta me está gustando mucho todo lo que reviente me va a gustar eso está claro vale por aquí tenemos acceso si parece no aquel objeto de allí vale como veis tiene mini mini secretillos vial de aceite ordinario y aquí debería haber un arma si yo fuera el desarrollador después de entrar a un sitio tan enrevesado metería un arma oculta que puede ser ese cofre perfectamente vale uno menos de dos vamos a intentar abrir esto vale es una armadura lo cual suficiente nos quejábamos en el episodio anterior de que solo nos daban pantalones y parte de 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 abajo pantalones y botas pero en esta ocasión hemos desbloqueado un gorro que es este que nos da aguante multiplicador de botín yo creo que rentaría equipárselo y subirle un punto con las almas al multiplicador de botín vosotros que opináis ahora bien si con esto me baja también hemos conseguido el gorro nada más y la chaqueta la chaqueta se la he equipado automáticamente con el gorro puede ser bueno nos da armadura lo cual es bien ahora como volveríamos hacia atrás esto será un atajo que ya podemos abrir los sitios son bastante amplios y da pie a que te pierdas un poco no es como el primer Dark Souls que era un zulo y andando así un rato al final volvía siempre al mismo sitio what the fuck emboscada pues os reviento chaval ojo con el fuego el fuego es muy peligroso en este juego ya que la estamina el recalentamiento y si nos dan con fuego pues imagino que la estamina anulada vale cápsula alquímica esto lo quiero mirar detenidamente inventario donde están las cápsulas estas no salen ni aquí no son ni consumibles inventario objeto de misión materiales lingote de bronce esto dijimos que era para mejorar un arma que ya lo haremos pero donde están pues no no lo veo ostras nos hemos caído que putada me gustaría haber explorado ese dejadillo la verdad vale cofre ni tan mal que va a ser que va a ser que va a ser esta vez sublimador de no se que vale otro atajo que podemos abrir de esta zona las fábricas imagino que lo sensato sería usar la brújula para ver para ver donde tenemos que ir mierda vale pumba pumba 190 de ese combo que me la has que bueno que bueno vale ya nos ha quedado claro que las hachas en llamas nos pueden quemar cápsula alquímica donde se miran las malditas cápsulas alquímicas aquí no están y si no están fresco de agua todavía quedárselo en man seguro módulos no podemos tenemos cuatro llaves pero no podemos desbloquear igual desde aquí no se puede misiones secundarias what the fuck ecos notas códice mapa de parís let's go vale igual hay que ir a una sillita que no se donde habrá alguna cerca aquí nos podemos matar tranquilamente ya nos hemos dado cuenta de que la máquina esta nadar lo que es nadar lo que es flotar en el agua y eso no no lo computa vale un enemigo pero quiere pillar esto no tenemos curas mal ahí vale nos dispara no se porque ha pegado el salto pero se lo compro joder lo que pega otra cápsula vale ese enemigo está ahí arriba no me interesa pegarme ahora mismo me interesa más abrir los atajos e intentar volver a la sillita si es que me dejan claro según ha retirado a tiempo es una victoria ya volveremos por los atajos pero ahora mismo nos toca que recular que luego pasa lo que pasa que perdemos niveles a lo tonto ahora mismo podemos subir un nivel y creo que se lo echaría al arma vosotros que haríais para el personaje o al arma esta que subiría 13 puntos te cagas vale vamos a darle a esto que si que hay muchos enemigos de los cuales vamos a pasar de todos porque de otro modo nos tiramos aquí 7 episodios bueno todo lo que viene por ahí será por aquí arriba aquí no hemos venido antes no si que si que sois muy fuertes vale el tejado te expulsa no es que me haya caído te escupe vale vamos a usar esto 82 metros para allá reparar la pasarela listo aquí unas manivelas vale empezamos a controlar el tema de la recarga es como como en el Gears of War cuando recargaban las armas que tenías que darle perfecto vale no se cae al agua por algún motivo vale como reparamos la pasarela 59 metros hay que venir por aquí de algún modo investigar la muerte del delfín vamos a aquello me parece más fácil ojo como aquí arriba no había que activar todo esto había que seguir los tubos no pero supongo vale es aquí pero parece ser en la parte de arriba como subo arriba pregunta seria ¿se puede dar la vuelta a este edificio? no parece que se pueda entrar por las ventanas no ojo los combates macho habrá que ir por allá intentamos venir por esta parte que yo recuerdo estaba cerrado pero muy muy cerrado y por aquí no me dejaban pasar las carrozas estas son muy bloodborne bloqueado lo que suponía igual lo de la mejora que ponía aquí era por el tema de de las llaves para poder tener más huecos lo miramos a ver ¿veis? pone mejoras espacios ahí requiere tres llaves tenemos cuatro vamos a usar una aquí y otra aquí y de aquí no tenemos los ah bueno si tenemos esto vale ahora nos curamos un poquito más vale equipamiento vamos a mirar a ver que podemos meterle en los módulos aquí que se le puede meter vale este requiere de dos este de nivel dos y este de nivel uno carga estable de grado dos no se lo que es pero yo me lo equipo y let's go vale una grúa que no se por donde exactamente puede saltar el muñeco o no tiene pinta como de que donde hemos ido a por el objeto ese que había aquí a ver si me deja el bicho este os lo enseño vale vale cápsula alquímica no se para que sirve ni tenemos cientos os acordáis que ahí había un objeto creo que se podía aunque se podía no igual era por ahí el camino pero por dentro del edificio un rollo por aquí o algo así no vale por aquí no se puede salir un poco lioso el mapa pero está bien por aquí debería poderse saltar o algo esto te lleva por el lado contrario de donde en verdad quieres ir vale voy a intentar pasar de estos veis el tejado te suelta te resbalas y a comer pinga debería ser como por aquí el camino anda mira será por acá y ahora por donde no se no tengo ayudas visuales habrá que saltar ahí esto tendría sentido si le pudieras dar a la manivela o algo por el estilo otra cápsula alquímica joder no te da tiempo a hacer el dash por donde leches subo porque esto no le puedo activar tampoco será por allí dios hay daño de caída sorprendente porque eres un mecanoide el camino pone que es por allí pero no tenemos herramienta para llegar allí esto no hace parkour ni hace nada tiene pinta como que hay que ir por las fábricas por dentro y buscarte la vida what the fuck otra cápsula si hay objetos son sitios donde no hemos estado eso está claro y alguna de estas fábricas nos tiene que soltar por el otro lado toma bobo de fuerza empezamos a estar bien al menos con este arma toma joder no este por suerte es lento como me quito el fuego daseando pues así es como se van todas las curas vale habría que ir por aquí no verdad estoy ultra perdido ahora mismo el cofre algo es algo módulo de no se que y una llave la llave que nos sirve para donde osea algo se puede abrir con esa llave ah los módulos uff casi cago ahí vale pero aquí tiene que haber algo más no creo que sea solo para esto o si esto no tenía ninguna salida igual si vale quiero mirar esto holy fuck el camino es por ahí arriba veis los tejados te expulsan ha ido no rick vamos a probar por acá mierda según caigo recibo bullying vale esto que es vial de aceite de tal que las plataformas estas no tiene mucha pinta de que sean de ayuda creo que su función acaba ahí vale ah era por aquí todo el rato what the fuck ahora bien no tenemos curaciones vale vale me voy a tirar uno de estos porque menos es nada vale se puede bajar yo quiero un punto de guardado va a ser posible ya eh un cofrecito ya puede ser algo guapo rueda de la venganza un arma vamos a ver qué prestaciones tiene será mejor que esta que la cadena de fuego rueda de la venganza hombre que si lo es y de hecho mejor que la que tenemos la equipamos por supuesto ah que es un orinal no tiene mucho alcance no bueno tenemos las dos pues nada quien necesite ese arma secreta pues ahí la tiene podemos subir más aquí ya hemos estado pues vaya lío de zonas a ver señora me falta un pie o me lo parece a ver a ver me lo parece tenemos tacones pues let's fucking go si pero primero te pillas esto crack y ahora ya hace lo que te salga el ñoco te pillas esto tá cápsula alquímica 7 para qué coño son ah son las almas consumibles no bueno cuando vayamos al que he hecho coño pokemon púrpura pokemon escarlata vale vale ya dejo de hacer el bopo por aquí que hay no sé pero este alma alma no arma parece muy muy lenta si no no le pillo el rollo esencia de espíritu valiente eso es lo que serán las almas digo yo vale aquí huele a bosque flipas y no tenemos curas y no hemos visto previamente ningún punto de guardado qué significa eso que estamos jodidos no sé que se pueda abrir por aquí o lo que sea vale por aquí no saldríamos bueno pero por lo menos sabemos volver así que sea lo que Dios quiera y si nos tienen que reventar pues que nos revienten que es lo que va a pasar spoiler esto que es vial de resistencia llamas como te lo va soplando ahí el propio juego vale este es el boss Dios lo que pega vale me voy a cambiar de arma porque me siento más safe con esto igual no tanto a ver si me puedo hacer el boss con los viales estos normales que va a ser bien incluso diría que sin farmear tampoco sería posible le quitamos 99 que no está mal pero es que él nos quita toda la vida vale para atrás es que encima no veo se pone ahí a dar vueltas al lado del carromato ese vale para los bosses ya debería de tener algún arma con elemento voy a morir por hacer esa tontería pero más vale tarde que nunca 108 not bad a ver si tengo paciencia y voy usando los viales y me voy curando y todo eso hay posibilidades pero si empiezo a hacer cosas raras como esa igual ya notando vale ataque en salto pega mucho vale otro vial de estos normales me jode mucho empezar los bosses así sin poderme curar ni nada dios vaya hostias que mete esto no vale not bad hay que respetar los turnos lástima que este arma no tenga un buen rango es muy a melee vale nos quema nos quema 1 2 3 119 es lo que puedo aportar a este combate 119 1 119 que no es poco imagino que por estas alturas del juego ese arma estaba ahí para combatir a este tío vale ahí me he columpiado he recibido demasiado daño pero es que mira lo que pega esto easy kill otro módulo de lucha instintiva y otra llave me sirve ahora bien donde está el guardadero aquí está menos mal chavales vale mejoras que tenemos no tenemos los materiales para mejorar algún arma tampoco podemos mejorar los estus pero si podemos subir de nivel vale me gustaría aflicción y te da un poco de armadura la ingeniería el crítico no está mal esto la vida daño físico impacto ya tenemos bastante yo creo que le vamos a dar un poquito a la ingeniería porque te sube 20 puntos de defensa y que más igual deberíamos comprar algunos viales de esos normales igual así equipamiento yo creo que así estamos bien armadura 20 renta yo creo que así estamos bien los pantalones igual rentaría mejor estos y por ahora estamos bien daño 80 y de módulos podemos desbloquear alguno más a ver mejoras recursos insuficientes vale necesitamos más llaves un montón que tiene que haber por todo el juego pero bueno después de post yo creo que sería buen momento para despedir el episodio de hoy así que espero que os haya molado yo creo que fuera de cámara voy a estar farmeando un poquito porque me duele el nivel que perdimos por caernos al río así que déjate un like nos veremos en el siguiente episodio que será pronto y hasta la próxima cracks hasta la próxima hasta la próxima Gracias.